Y cuando parecía que no iba a nevar más, con el fin de semana, el hombre de tiempo nos dice que un nuevo frente se aproxima. Pero, ¿cómo se preparan los perralegos para estas gélidas temperaturas? Venga, Corina, que te ayudo para meterla en casa. Venga, vamos para adentro. Corina, qué calentitos está aquí, ¿eh? Sí, como bien lo ve, acaba de ponerlo hoy. ¿Ah, sí? ¿Has instalado hoy la estufa? Sí, sí, hoy mismo. Que si no, en el inverno no se puede. Y aquí con esto se mantiene la casita calentita, pues bastantes horas. Esperamos que sí, como es el primer día, ¿qué sabemos? Javier, vosotros sois más poder, vosotros habéis optado por el gasoil. Sí, el gasoil es lo más económico y más limpio. Antes tenía la de luz, la de luz y tal, porque no sacíamos eso de dinero, la posé de gasoil, la instalé yo más o menos en un compañero que tengo. Y aparte tengo el gasoil también conectado a la calefacción de gasoil, que el gasoil lo tengo de agua caliente. Ningún peligro de gas, ni de carbón, ni de nada. Y arriba me caliento, como se calienta la calefacción, se calienta su gasoil. El acumulador de agua caliente, el tengo instalado directamente para el agua caliente también de la casa. Y en la hora de traer a la calefacción se me instalé yo. Mira, este adiador que dice Javier, que hemos colocado con la instalación de la calefacción, lo cual calienta muchísimo. Y pasamos un invierno, pues la verdad es que es muy calentito, muy calentito, ¿eh? A ver si vamos quitando el frío. Buenas tardes. Buenas. Aquí con el frío se vete más café. Sí, bueno, aquí ahora con las nieves y esto que nos ha llegado algo tarde, pero bueno, ahora para Jarrambla. Bien. Café, café, unos chorritos muy ricos que tenemos aquí caseros, chocolate. Bueno, pues ya está la leche calentina. Muy bien, Laura, este también, buen plan para pasar el fin de semana con estos fríos que se esperan, ¿verdad? Aquí, al braserito y con un vasito de leche caliente. Pues sí, no es más plan, ¿no? ¿Qué os preparáis aquí a los péraleos? Yo creo que ya estáis acostumbrados, ¿no? Sí, porque hace mucho frío siempre. Pues aquí con algo calentito, el brasero, la lumbre, la tele y bueno. Un mal plan. Un mal plan. Algo calentito, algo más fuerte. Y también nos queda la opción de movernos. Así, además de hacer deporte, también podemos quemar las calorías acumuladas durante la Navidad. Bueno, pues hay que...